Todos asombrados con la triste historia de Wendy Guevara Pues bueno chicos, el día de hoy como sabemos pues Wendy Guevara estuvo nada más y nada menos que contando su historia y dice que a partir de ciertas ocasiones que le han sucedido y que no toman terapia pues le recaen ciertos sentimientos que no son buenos para su salud mental, obvio Pero al final de cuentas también Wendy Guevara menciona que tuvo que salir de un hoyo profundo y relucir y salir a ser Wendy Guevara obviamente Todo esto ha pasado por diferentes momentos, diferentes instancias y diferentes situaciones Recordemos que Wendy se ha convertido en el icono viral de este año hasta está convirtiendo por literal el icono Meow del año en MTV Son muchas situaciones por las cuales Wendy está revelando todo esto Recordemos que ya no hay contenido a menos de que hoy haya una sorpresa extrema ¿A qué me refiero? Que haya una sorpresa en la cual Wendy salga nominada, traicione o por lo menos Nicola o alguna persona haga algo diferente Si no hay eso, pues ya se acabó Porque les van a dar hasta tupir a obviamente Barbie y Jorge La única posibilidad es que todos se queden de acuerdo y que digan Ah, le vamos a dar todos los puntos a Jorge Por ejemplo, todos 3, 3, 3, 3, 3 Son 15, si me van a recuerdo Y a Barbie le den Ay, le voy a dar nomás un punto O le voy a dar no sé cuántos Y que Nicola le quite un menos 3 a Barbie Y no salga nominada Es la única esperanza que tienen Porque otra cosa no va a haber Y pues bueno chicos, al final de cuentas Wendy abrazó a Emilio Diciéndole que pues sí está feo lo que le pasó y todo Dime tú, ¿qué opinas? ¿Crees que Wendy va a eliminar a Jorge? ¿O crees que va a eliminar a Barbie? Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos, chao, chao